Muy bien, vamos a hacer otro bonito problema. Aquí tenemos dos masas, MA y MB, que están conectadas por una cuerda inextensible. Y, bueno, para hacer las cosas más divertidas, la masa A está conectada a un muelle y la masa B tiene aquí un cierto rozamiento. Vamos a suponer que siempre es cinético, o sea que nunca se queda atascado. Pero este no, o sea que este le vamos a poner unas rueditas para mostrar que no tiene rozamiento. Y nos piden, bueno, sabiendo que esto siente una fuerza F hacia la derecha, pues calcular el trabajo de la fuerza F, cuando se da la coincidencia de que después de haber estirado una cierta distancia conocida de, sabemos que los dos bloques están en reposo. Luego nos piden el valor de la fuerza, no solo el trabajo, y ahora si eliminamos la fuerza y el sistema vuelve hacia atrás, hacia esta posición de partida, bueno, pues cuánto valdrá la velocidad de cada uno de los bloques. Así que vamos allá. Nos están pidiendo un trabajo. Cuando yo escucho la palabra trabajo pienso en dos cosas. Pienso en la definición de trabajo, pero también pienso en esa conexión que existe entre la energía mecánica y la suma de todos los trabajos no conservativos sobre un sistema. Para poder utilizar esta expresión debería conocer la fuerza, pero da la casualidad de que es lo que me están pidiendo en el segundo apartado. Así que voy a intentar llegar al trabajo a partir de la expresión de la energía mecánica. Entonces, una vez más, vamos a hacernos un plan. Y el plan consiste en lo siguiente. Vamos a empezar con el diagrama del cuerpo libre. De ahí intentaremos ver si podemos clasificar las fuerzas y luego ponerlas todas juntas dentro del trabajo. Así que vamos allá. Primer paso de CL. Tenemos dos masas. Vamos a poner las rueditas. La masa A, que está viendo la fuerza del muelle por un lado y la tensión por el otro. Y la masa B, que está viendo la misma tensión, pero aparte intenta oponerse al deslizamiento. Y luego tenemos la fuerza externa. Y aquí además tenemos el peso, como siempre, y la normal. Y aquí tendremos el peso y la normal. Bien. Ya tenemos todas las fuerzas. Ahora lo que hacemos es clasificarlas. Entonces tendremos, bueno, la normal A, la normal B, la fuerza de rozamiento y la fuerza F son fuerzas externas, no conservativas. Los pesos de A y B y la fuerza del muelle son externas, pero conservativas. Porque mi sistema, estoy considerando, no lo he dicho, pero mi sistema es el sistema formado por las dos masas, pero no la Tierra. Y luego tenemos la tensión, que es una fuerza interna, no conservativa. No conservativa. Vale. Bien, ya tenemos todas las fuerzas. Segundo paso, si me pidiesen calcular aceleraciones, pues calcularía la ley de Newton, pero de momento no me lo piden. Vamos a ver qué tipo de rozamiento tenemos. Aquí nos dicen que esto se desliza a una distancia D, luego no tenemos que decidir si lo hace, directamente lo hace. Así que el rozamiento es muy cinético por la normal, pero no conocemos la normal. Así que necesitamos volver a la ley de Newton y al diagrama del cuerpo libre. En este caso, me voy a fijar en este eje vertical. Y tendremos que en esa dirección, para el bloque B, en el eje vertical, solo tenemos dos fuerzas, N sub B menos MB por G. Y esto será masa de B por la aceleración vertical de B. Pero como todo el movimiento es rectilíneo y horizontal, entonces no hay aceleración vertical. Y por tanto, la fuerza de rozamiento será muy cinético por la normal y la normal, en este caso, coincide con el peso del bloque B. Muy bien, ya tenemos las fuerzas clasificadas, ya conocemos incluso el rozamiento. Ya podemos ir a la conservación de energía, que es nuestro paso 4, trabajo de energía. Y tenemos fuerzas externas no conservativas, más fuerzas internas no conservativas, igual a la variación de energía mecánica. Bien, en este caso tenemos la única fuerza interna es la tensión, pero como la cuerda es ideal, es decir, es inextensible y sin masa, pues entonces el trabajo de la tensión es cero. Eso es, os recuerdo un poco el porqué. En realidad, cuando uno tiene una fuerza interna, el trabajo lo calculamos a partir del desplazamiento relativo. Pero como en una cuerda todos los puntos siempre están en la misma distancia, porque es inextensible, pues entonces el desplazamiento relativo de cualquier punto de la cuerda es cero, por tanto el trabajo neto de la cuerda es cero. Así que no tenemos esta contribución. Bien, fuerzas externas tenemos dos, así que esto lo vamos a separar, bueno, tenemos varias, de hecho, tenemos la normal, tenemos la fuerza de rozamiento y tenemos la fuerza externa. En el caso de la normal, cuando hacemos este producto escalar, la normal, cualquiera de las dos, va hacia arriba, el desplazamiento de cualquiera de los dos bloques va hacia la derecha, luego el producto escalar es cero, así que este no contribuye. El rozamiento, pues tendremos fuerza de rozamiento por desplazamiento, el rozamiento va hacia atrás, el desplazamiento va hacia adelante, así que esto será el producto de los módulos por el coseno de 180, pero por otro lado el rozamiento es constante, así que cuando tenemos una fuerza constante, pues esto será menos, que viene del producto escalar, el módulo por el desplazamiento neto, que es lo que hemos llamado simplemente D. Y luego tenemos el trabajo de la fuerza externa, que en principio esto es F por diferencial de L, pero no lo voy a separar porque, de hecho, lo que me están pidiendo en el primer apartado era calcular este trabajo. Bien, por otro lado tenemos la energía mecánica, y lo que voy a hacer es separarla, la energía mecánica inicial y la energía mecánica final. El enunciado nos dice que ambas masas parten del reposo, así que su velocidad inicial es cero, por tanto su energía cinética es cero. Vamos a coger como referencia gravitatoria la altura inicial de las dos masas, por tanto la energía potencial inicial es cero, y el muelle está en su longitud natural, así que la elongación natural del muelle, o la elongación respecto a la energía natural del muelle es cero, así que no hay energía elástica. Al final también nos dicen que las dos masas están en reposo, cosas de la vida, una casualidad de este problema, seguimos estando a la misma altura que la referencia, pero ahora el muelle se ha estirado lo mismo que se haya desplazado la masa A, como la masa A y la masa B están vinculadas por la cuerda, bueno, pues también esta habrá avanzado D, y por tanto el muelle se habrá estirado D, así que su energía elástica será un medio de K por D al cuadrado. Así que si juntamos las piezas, tendremos trabajo del rozamiento, mucinético, por M sub B por G por D, trabajo de la fuerza F, que es mi incógnita, igual a energía mecánica final menos energía mecánica inicial, es decir, un medio de K por D al cuadrado. Despejamos y nos queda que el trabajo de la fuerza F es un medio de K por D cuadrado más mucinético M sub B por G por D. Y ya está. Primer apartado resuelto. Rápidamente, casos límite, cuanto mayor sea el muelle, más trabajo tiene que hacer la fuerza F para volver a dejar esto en reposo, porque esto va a crear una fuerza elástica, una reacción elástica muy fuerte hacia atrás, así que tiene sentido. Cuanto más desplacemos la masa, pues también más trabajo ahora la fuerza F. Cuanto más sea el rozamiento, más tiene que luchar la fuerza F contra el rozamiento, así que también tiene sentido que el trabajo de la fuerza F aumente. Así que, bueno, todos los casos límite nos parecen razonables. Ya casi de manera gratuita, podemos resolver el apartado B. ¿Por qué? Como el trabajo de la fuerza F es esta, la fuerza va hacia adelante y es constante, pues el trabajo de la fuerza F es F por D, con lo cual si igualamos al resultado anterior, mucinético mbg por D, bueno, pues se nos simplifican unas cuantas Ds y ya sacamos el valor de la fuerza F. Así que, como digo, gratuitamente tenemos que la fuerza F es un medio de K por D más mucinético mb por G. Y problema resuelto, o segundo apartado resuelto. Bien, vamos ahora con el apartado B. Perdón, el apartado C, que aquí está mal. En el apartado C me dicen, bueno, ahora suelto la F y quiero saber qué pasa cuando esto recupera su longitud natural. Así que, bueno, borramos todo y de alguna manera habría que repetir el problema, pero eliminando esta fuerza y ahora suponiendo que esto en realidad se ha estirado una cierta longitud D respecto a su elongación natural. Pero el problema es el mismo. Lo que ha cambiado es un poquito el diagrama del cuerpo libre. Ahora para el bloque A pues seguimos teniendo la tensión, la fuerza del muelle sigue siendo hacia la izquierda, la normal y el peso. Y el que ha cambiado bastante es el B, porque ahora el rozamiento se opone al deslizamiento hacia la izquierda, ya no hay fuerza externa, sí que tenemos tensión y luego también tenemos la normal, perdón, la normal para arriba y el peso hacia abajo. Aquí lo pinta al revés, perdón, la normal hacia arriba y el peso hacia abajo. M sub B por G. Bien, como no ha cambiado nada en este eje, el rozamiento sigue siendo el mismo siempre que deslice, ¿vale? Vamos a tener un cinético por la normal y en este caso, casualidad es de la vida, la normal es el peso, pero todo lo demás es lo mismo. Así que podemos hacer el mismo análisis de fuerzas. Tenemos trabajo de las fuerzas internas no conservativas. Esto es cero porque la tensión no hace trabajo porque es una cuerda ideal y es una fuerza interna. Las normales no hacen trabajo porque son perpendiculares al desplazamiento. La gravedad no cambia la energía potencial porque el movimiento es horizontal. Así que lo que nos queda es el trabajo de la fuerza de rozamiento que va a ser de nuevo el desplazamiento por el valor de la fuerza por el coseno del ángulo que forman que es 180. Ahora, la fuerza va hacia atrás y el desplazamiento es hacia adelante y por eso el trabajo siempre es disipativo, siempre nos quita energía. Y esto será igual a energía cinética final más energía potencial final que es cero porque el muelle vuelve a su longitud natural luego no hay energía elástica tampoco hay gravitatoria menos toda la energía mecánica inicial que es la que tenía justo cuando el muelle estaba estirado al máximo. En principio tenemos dos incógnitas ¿vale? Pero, bueno, algo que hemos asumido todo el problema porque es evidente es como tenemos esta ligadura pues la velocidad de A es igual a la velocidad de B en este caso no nos interesa pero también las aceleraciones son iguales así que bueno, si llamamos simplemente a esto la velocidad V pues tenemos una ecuación que nos dice menos mu cinético m sub B por D igual a un medio de M A más M B por V cuadrado menos un medio de K por D cuadrado y por tanto despejando nos queda la velocidad es la raíz cuadrada de esto pasa dividiendo K por D cuadrado menos dos mu cinético M sub B me comía aquí una G por G por D y esa será la velocidad final común de los dos objetos de nuevo las dimensiones las podemos ver rápido esto es energía esto es fuerza por desplazamiento que es energía ¿vale? energía partido por masa bueno o raíz de energía o más fácil V cuadrado por la masa sería energía cinética así que bueno también las dimensiones y ahora casos extremos si el muelle fuese muy fuerte pues tendría mucha velocidad claro recuperaría el muelle una barbaridad pero la velocidad es más pequeña de la que habría sin rozamiento porque el rozamiento nos va quitando energía o sea que esta velocidad es más pequeña que si yo me comiese toda la parte de rozamiento así que bueno problema resuelto